Y por esa calle vive la que a mi Me abandonó Tu mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mi Me abandonó Tu mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella llora agua Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Y agachaba y sonreía Pensarías que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Este tiempo ya se acabó Ella ha llorado Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Y agachaba y sonreía Pensarías que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Este tiempo ya se acabó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.